Bienvenido a Frases Brillantes hoy te traemos Tyron José González Oramas, conocido por todos como Cancerbero. Fue un cantante de rap y hip hop de origen venezolano cuyas letras se enfocan en problemas sociales del país y otros temas de la vida en general. Este artista se convirtió en uno de los cantantes de estos géneros más influyentes en Hispanoamérica gracias a la potencia de sus letras, las frases de Cancerbero más memorables. No se muere el que se va, sólo se muere el que se olvida. Nunca le des la espalda al toro o te clava los cuernos. No soy monedita de oro, me enseñaron a ser sincero para que me crean cuando salga el lobo. Toda la maldad del mundo está en un hombre que se bate a muerte con otro. ¿Dónde está toda la bondad? Nunca habrá revolución sin evolución de conciencia, depende de ti la diferencia. Y lo peor del caso es que de ti sé tanto que podría dictar clases intensivas de tu vida. Si no barres la mierda hoy, tal vez mañana la pices. Debes amar sin miedo a ser traicionado, aunque sin dar prioridad a quien prioridad no te ha dado. Me siento como un loco al tratar de confiar todavía en alguien en el planeta de la hipocresía. Nunca será una solución dar educación a los pobres si lo que les das es una pobre educación. Se puede mentir a pocos mucho tiempo, se puede mentir a muchos poco tiempo, pero no puedes mentir a todos todo el tiempo. El tiempo sana heridas de manera obvia, aunque ninguna herida sana sin dejar cicatriz. Conocemos a las personas cuando por últimas veces las vemos. Yo no sé si existe un dios pero de existir estoy casi seguro que no es un gran tigre con melena sino más bien esa voz que la mayoría ignoramos y escuchamos al meternos en problemas. Cuida tu rumbo sin juzgar que yo elegí, y antes de cambiar al mundo primero cámbiate a ti. Admito que a veces me cansa luchar y quisiera dormir, para jamás despertar, pero recuerdo esos momentos que varias veces me dieron aliento y que me hacen agradece cuando despierto. Que suba la mano el que no crea en nadie y si nadie la sube, la subo yo. Al fin y al cabo ser feliz es lo que debo exigirte y si ya eres feliz sin mí no puedo contradecirte. Detesto cuando pasa esto, tener un sueño y sentir que fue cierto aun cuando ya estás despierto. Lo único que puedo admirar en ti, es que siendo tan falso puedas dormir tranquilo. Vivo con el miedo de hacer lo correcto con la persona equivocada o hacerlo equivocado con la persona correcta. Todo lo que necesitamos es amor. Confiar en quien amas no sé si es virtud o defecto, más aún sabiendo que nada es eterno ni perfecto, por eso somos, analfabetas de pensamientos, para no leer fragmentos que matarían sentimientos. Hembras como ella, nacieron para inspirar guerras. Hace falta más que valor pa, afrontar la muerte. Puedes correr pero no puedes esconderte. Ríete en la tristeza, llora de alegría y no olvides que cada día que pasa se acorta tu vida. Tengo un aspecto cínico, una voz disfónica, un talento empírico y unas ganas de rap insólitas, un cerebro magnífico y rimas atónicas. Corazón y cuerpo no hablan el mismo idioma. Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar que de ventaja toda una vida. La mente humana es extraña, ayuda y construye, pero a veces nos daña y hasta nos destruye. ¿A dónde rayos se han ido nuestros sueños? Sin soñar jamás lograremos cambiar, sé que el éxito se alcanza con empeño, pero a veces, también, hace falta soñar. La invito a bailar señora soledad sobre el planeta, y perdón si la piso, pero es que este corazón me aprieta. Como la piel desnuda de tu pareja en tus brazos, como brindar ayuda a tu hijo al dar su primer paso. No hay duda que la ignorancia sube más que la espuma, y si calculas gente seria somos más en esa suma. Nunca debes dejar que un comentario te complique, porque aún mejorando al mundo alguien habrá que te critique. Si algún día te digo que te creo, no me creas que te creo porque ya, no creo ni en mi reflejo. Trata de salvar lo que valga la pena, y bótalo que ya no sirva, bótalo aunque te duela. De estas ansias de olvido y a la vez de estar contigo. Quisiera ir al pasado y ver rectificados, esos errores cometidos que hoy en día me cuestan caro. El odio que siento es tanto a veces que lo oculto detrás de una sonrisa. Mi mente es mi peor enemiga, me dijo te diré lo que es mentira sin pensar el daño que me haría. Besaba yo tus pies para estar en tus huellas. Cuando yo me muera, lancen un lápiz en la caja de madera y no dejen pasar lo que en vida no quiera. Estoy tan confundido no sé si llorar, molestarme o sentarme a pensar, buscarte o solamente esperar. Sigo dudando que en algo sirva rezar y he llegado a pensar que Dios no existe o es bipolar. Quiero que inventen ya la vacuna contra el racismo, y que el planeta acepte que en el fondo todos somos lo mismo. La felicidad no se trata de tenerlo todo, sino ya desear nada. Quiero abrir la puerta del zoológico a los animales y encerrar allí a todos los oficiales criminales. Como un paracaidista que olvidó el paracaídas así se derrumbó este amor. Andábamos sin buscarnos aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos. Cambiar al mundo no depende de esos títeres que roban al pueblo y que el pueblo llama líderes, cambiar al mundo depende sólo de ti y de velar por tu camino. Antes de cambiar el mundo, primero cámbiate a ti. Discúlpame la grosería pero maldito sea el día en que la sensibilidad llegó a mi vida. A mí nunca me podrán enviar para zonas donde los hipócritas deban pagar su tormento. Pues mi única defensa es explicarte este malentendido, dame otra oportunidad y te juro que querrás envejecer conmigo. ¿Y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No críes cuervos, o arrancaran tus ojos de sus cuencas. De nada sirve recordarte los besos de ojos cerrados, los abrazos y las sonrisas del pasado. Ojalá se ahoguen los que siempre mienten, y una vez en el infierno que se quemen para siempre. Si esto no es amor entonces soy un loco sin motivo. Estoy en esos tiempos en que gota a gota la mente se agota. Jamás digas siempre, por siempre, ni para siempre si siempre que me volteo dejas de ser leal a mí. Ya me desquicia la injusticia que hace sufrir, pero aún así no ignoro las noticias antes de dormir. Creo que ya es tiempo de olvidarme de tus besos. Una vez alguien dijo que está en peligro de extinción la confianza y la balanza está en contra del corazón vivimos en persecución de fidelidad ficticia, vínculos de codicia círculos que te envician. Mi brazo me dice que el amor me llevara lejos pero el odio me enseño a ser un lince y no un pendejo. Y no me importa cuántos años pasen, cuántos hijos tengas, yo estaré esperándote. ¿Cómo hubiese sido si te hubiera permitido amarnos? Vivimos entrenando para hacer dinero o estudiando cosas que a veces ni siquiera queremos, esculpiendo nuestros cuerpos para estar buenas y buenos pues sabemos que para ver corazones todos son ciegos. Y si morimos y hay un cielo me escaparé del infierno y te haré el amor en una nube en honor a nuestros recuerdos. Siempre hemos vivido en una sociedad cobarde, en donde nadie asume sus fallas y el prójimo siempre es el culpable de lo que pasa. Admirable es el que muere por sus ideales, respetable es aquel hombre que respetó a sus similares. Gracias por enseñarme lo que debo mejorar y saber que no a todo el mundo se debe pedir perdón. Quisiera ser menos complicado y más comprendido, que el público entienda más claro lo que escribo y digo. Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa, y la realidad es tanta mentira. El más traidor puede que lo tengas de frente, bebiendo tus frías, o compartiendo tu cena caliente. A veces pienso que las fechas en donde las fiestas aparecen en cada esquinita por doquier fueron todas hechas para dar tristezas. Quiero que por segundos la gente compruebe que el mundo puede cambiar a luchar por lo que se quiere, sí. Quizás por la soledad que me acompañaba, sólo interrumpida por un padre que en alcohol se ahogaba. Hoy sueño con un mundo infestado de ideas, ideas que cambien la pobreza que nos apedrea. Cada vez mis canciones son más aburridas, para las mentes corrientes, pues anhelo una salida. Por las injusticias es que estoy perdiendo la fe, por ver las noticias es que estoy perdiendo la fe. Antes que todo disculpas por los que buscan y no ven, en este nuevo disco temas que inciten al bien. Mueren con letras que años atrás escribí, letras que ahora por cierto leo y me dan ganas de reír. Hoy quiero un telescopio donde se vea el futuro. Gracias por llegar al final de esta recopilación de frases brillantes de frases de Cancerbero. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.